Yo voy caminando en Ruiza, frente al Estado, y dos tigres, yo voy caminando como las 5 y 50 a la tarde, lo empeñé con todo el país partido, ayer, yo había estado en mi casa ahora, y lo dice para la Tierra y aquí ya no es el diablo, pásame los cuartos, me cañonó, me quitó la cartela con todo, ya los cuartos yo no me interesa eso, lo que yo quiero es que consiga la célula un favor, yo vivo en Ruiza, frente de Amado que vende Chicharón, hágame el favor que me consiga la célula un favor. ¿Qué tenía, qué contenía su cartera adentro? 8 mil. ¿8 mil pesos? 8 mil nada más que yo le pide el motor y me lo llevo con todo, que me haga favor, que me consiga. ¿Qué más le llevaron? Más nada nada más, me dio golpe, me han golpeado con la pistola y todo. ¿Usted logró identificar cuántas personas eran? El 2 tigres de cuantos consejes negros, 2 y medio, de tripado, que suena mucho, no fue. ¿Aproximadamente a qué hora ocurrió esto? Quedamos las 5 por las 6, las 6 a la tarde, entonces casimente está cubo. Yo no interesa lo cual, yo diré que me consigue la célula nomás, terminar 18, hágame ese solo. ¡Gracias! ¡Gracias!